Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato y este es otro capítulo y episodio y emisión del buen Grim Soul Dark Survival RPG, bienvenidos mis queridos amigos. Y bueno pues antes de comenzar el video de hoy vamos a mandarle saludos a todos los amigos que están intercambiando llaves conmigo y bueno pues también gente que juega Grim Soul y es muy buena onda, vamos a mandarle saludos a Lovecraft, Casanoches, Licona, a Player7663 que no cambió su nombre y es nivel 111, al buen amigo Uriel, Perpetuaferm, Num, IcraveTheHunter, Leox2503, Supercelda y Etreum. Que acaba de empezar Grim Soul es nivel 3, sigue dele dando amigo Etreum no te desesperes, vamos a darle ahora sí y bueno como les había dicho cambio e intercambio las llaves por niveles, se las mando a los de niveles más altos y a los de niveles más bajos. Los de nivel alto pues me están echando mucho la mano porque pues el cofre de Aristócrata está bastante bueno eh, te pueden llegar hasta salir hasta 3 alforjas, hay mucha probabilidad de que te salgan muy buenos objetos. Pero bueno vamos a continuar con el video de hoy, ya he leído bien las misiones que me pasaron y si me lo dejaron en la caja de comentarios agradezco muchísimo. Pero esta que hice regreso la de construir un santorio, el santorio está por acá, dice te permite atraer seguidores y unirte a una orden, también puedes reclutar sirvientes. Orale, está súper bien, entonces ya lo vamos a estar creando después, luego si no pues ya lo voy a dejar lista. Luego tenemos otra misión que dice herrería, esta también ya dejé las barras de cobre hacerse y sobre todo la que nos interesa la del video de hoy. Y con ello voy a aprovechar para enseñarles cómo he estado farmeando zona de 3 calaveras, que es esta dice dones de arat. Los escondridijos nocturnos se pueden encontrar por la noche en ubicaciones de 3 cráneos. Ubicaciones de 3 cráneos, acá está la chida, bueno tenemos la arboleda de pinos, ya es de noche, hay que esperar que sea de noche. De hecho ahí te lo voy a indicando, te indica como una especie de lunita por ahí. Digo, no te hice como tales de noche, pero pues simplemente pues hay que ver la lunita que está por ahí. Hay que traer una antorcha, yo en este caso yo no uso antorcha, estoy utilizando mi espada de fuego que me quedó del video pasado. Se queda prendida y asusta al huésped nocturno, eso es muy importante resaltarlo. También otra cosa es la armadura de cobre, yo la tengo ahorita a la mitad por lo del video pasado. Recomiendo que sí la usen porque hay enemigos que hacen mucho daño aquí y traigan armas pues yo un poquito más pesadas, ¿no? Ahorita yo traigo la masa rebordeada y la abracamarte, creo que con estas dos y lo que quedó de esta poquita masa me sirve un poquito para farmear la zona. La verdad es que el farmeón zona de 3, vamos a ir caminando, el farmeón zona de 3 calaveras no es complicado. Pero el tema es que sí tienes que saber a lo que vas. Si prefieres farmear lo que es pino, lo que es este, cobre, piedra, fibra y todo eso pues te recomiendo que lo hagas en zona de una calavera. Porque al final de cuentas necesitas también traer una mochila que traiga los 15 espacios para poder aprovechar la zona y llevarte todos los objetos que por ahí tengan. Si ya tienes la de los 20 espacios pues de todos modos vas a estar un poco limitado a llevarte los objetos. Te dan muchos objetos muy interesantes en la zona, lo cual también no conviene estar eliminando a todos los enemigos. Entonces es muy importante que sigas esto, que tengas armas como arriba del 35, 34 más o menos. Que son por ejemplo esta, esta y en cuestión de lo que viene siendo en creación. Yo creo que te vendría bien con, ah mira pues sigue los héroes del alba. Hacer los clavos es muy tedioso y de repente no te llegan a salir. Esta por ejemplo ya no te pide clavos pero te pide los resortes estos como alambres. Es un objeto común, estos alambres te llegan a salir mucho en zonas de una calavera. Y en otro sentido por ejemplo esta también te pide clavos. Yo creo que lo que vendría siendo lo más factible sería la espada a una mano, apenas ha sido 30 de daño. Pero es un poco este, bueno yo siento que es un poquito más rápido aunque dice que no. Tiene un rango de ataque más amplio. Puedes estar haciendo cambio de arma y estar cuidando tu salud con comida y vendas. Entonces ten mucho cuidado también con los exiliados que salen, porque luego si son un poco pesaditos. Vamos para allá, se supone que ya es de noche. Así que si no sale en este video pues voy a estar buscando el escondredijo estos días. Digo pero pues ya mínimo le dedicamos este video a como farmear zona en tres calaveras. Ya llegamos. Y el chiste de lo que yo he estado observando de estos escenarios es que tienes que llegar a punto de... Bueno dice que aquí es como un atardecer ¿no? Porque no dice que es como la noche como tal. Tienes que llegar a donde están todos los cofres. Entonces te tienes que ir abriendo camino por todos los enemigos que están por aquí. ¡Ay! Ok. Siempre me reciben así estos amiguitos. Vamos a tener un poco de precaución. Tienes que llegar casi casi al núcleo del lugar, al centro del lugar. Ya llegamos al primer cofre, eso es bueno. Pero aquí si no se escatiman armas ni nada, simplemente hay que tener mucho cuidado con los enemigos. Tenemos al caballero maldito. Para eso si voy a utilizar esta espadita. Y hay que cuidar tu salud. De hecho este te manda a dormir bastante rápido. Lo que hay que hacer es pegarle. Te echas a correr. Te echas, te echas a correr, te echas a correr. Haces como tiempo para que vaya hacia ti. Y no vaya pegando con otros enemigos. La otra cuestión es que estos enemigos que son caballeros malditos. Te los están enviando constantemente en esta locación. Te envían de 2 a 3 más o menos. Con ese aspecto también debes de tener un poquito de precaución. Hay un lobo gigante. Vamos a cambiar por la masa rebordeada. Y le vamos a dar un llegue. Porque si no, no te voy a dejar abrir el cofre. Bueno, aparte había 2. Y bueno, en este caso pues me sirve eliminar a todos los enemigos por la cuestión del pase. Y con ello tenemos el primer cofre. Vamos a ver que nos sale. Y el escondre dijo, pues debe de andar por ahí. Eso espero. Y espero que ya sea de noche. Si no tenemos que aguantarnos más tiempo. Tenemos una grapa. De entre los más comunes. Hay que equiparnos la espada de fuego. Bueno. Por si llega el inquisidor. De hecho, suenan unas campanas. Ahorita no alcancé a escuchar si ya sonaron. Pero se alcanzan a escuchar unas campanas. Y eso quiere decir que el inquisidor ya va a salir. Prácticamente es como un toque de queda. Y ese cuate pues ya saben que no se muere. Simplemente pues hay que estarlo espantando con esta arma. Miren. Un exiliado. Vamos a meterle un buen madrazo. ¡Gano yo! Apenas si le gané. Vamos a salir a curarnos. Y tenía que matar tres exiliados. Por parte de una misión. Me quedó cinco de vida. Estuve a nada de morir. Le gané yo por velocidad de ataque. Le gana en velocidad creo que la más rebordeada. A la cimitarra. Ah no. Si tiene más velocidad la cimitarra. Aquí en este sentido. Incluso me podría curar con estas benditas. Yo creo que lo vamos a hacer para despejar el espacio. Y ahora si ya podemos regresar. No sé si hay que venir exactamente cuando esté a la mitad de la noche. Que es cuando está la siguiente lunita que está por ahí. Prende la espada. Ah y también la espada. Bueno. Si llega el inquisidor. Puede incluso asustar al lobo. También tienes que tener cuidado. Me voy a llevar tu espadita. Así la voy a ocupar. Cámara hay que seguir. Hay que seguir avanzando con mucha precaución. Ya despejamos. Ya se vamos por el siguiente cofre. También no sé cómo sea el escondridijo. La verdad no tengo ni la menor idea. Parece como un sótano todo X la verdad. Hay un lobo que está huyendo. No sé qué rollo. Vamos a ver qué hay en el siguiente cofre. Tenemos pues cosas clásicas. No hay nada como del otro mundo. El pin sí lo quiero. Tengo ahorita muchas cuerdas. Vamos a darle el oviño. Pum. De uno se va a abrir. Ahí está. Ya sonaron las campanas. Este cofre específicamente se abre con golpe fuerte de nivel 3. Yo ahorita nada más lo tengo en nivel 1. Así que no lo voy a poder abrir. Ahí viene un enemigo. Es el templario. Todavía ese cuate está más fuerte que el anterior. A este sí me lo aventaron. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Inclusive de a golpecito me lo voy a llevar. Espera. Aquí hay que hacer cambio de dedos rápido. Uy ni le pegué. Pero él sí me pegó a mí. Pidos pidos carnal pidos. Si no no hacemos tiempo para poder pelear con él. Ah ya está a la mitad de la noche. Ya se va a acabar la noche. No pues así como verdad. Vamos a curarnos. Entonces pues el escondridijo tiene que estar por ahí. O no sé si desaparezca. No tengo ni la menor idea de cómo funciona eso. Cámaras. De todos modos sigue siendo de noche. Ay hijo de su madre. Pidos pidos pidos. Es que como está ahí luego luego. Pues me está empezando a pegar. Y aparte este pues es de los más fuertes. Para eso de hecho traía la alabarda. Espera que se cure otra vez. Si así imagínense con esta armadura. Está bien manchado el cuate. Entonces hay que empezarle a pegar porque el man ya me está esperando aquí. Oh no rompí mi espada. Rompí mi espada amigos. Bueno creo que ahí tengo para hacer un este. Una antorcha. Vamos a utilizar este. Pues si hay fibra. Si sale la antorcha ahí. Pues que aparte ya me estaba trabando ahí ese cuate. Ay ¿dónde está? Ya no macho. Ya te gustó. También. Tranquilícense todos amigos. Ni siquiera sé dónde ando. Luego tengo que tener cuidado por el inquisidor de la muerte. Mira ahí está el otro cofre. Vamos a llegar a él. Hay un lobo. Y también un plagoso. Ahí está el cofre que no puedo abrir ¿verdad? Ahí viene el inquisidor. Bueno. Va a asustar al perro. Bueno vamos a echarnos a correr. A ver si sale el. Ay hijo de su madre. Acá hay otro cofre. Hay otro templario. Hay muchos enemigos por ahí. La loca gritona. Y ahora sí ahí vienen todos. Creo que ya vi para dónde vamos a ir. Pero pues el escondrijo. No hay este. Ninguna pista del escondrijo. Como tal. Bueno. A todos modos mi lobito ya estaba cansado. Vamos a regresar por la parte de. La izquierda. Por acá. Y para hacer la antorcha. Que sí la necesito. Solo necesito dos de madera. Y parte de la fibra. Ya podemos llegarle por acá. Todavía quedan algunos enemigos fuertes. Ahí hay madera. Ay. Listo. Casi muero. Oh. 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 Que se enojan. Adiós. Oh. Se ponen bien locos aquí. Otra vez tú. Espérate. Nada más déjame buscar otro. Este. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Bueno. Al menos aquí una silla de montar. Mi primera pieza del caballo. He de admitir. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Pues si nada más me falta una pieza de tronco para armar la, este, ¿cómo se llama? La antorcha. Todavía sigue siendo de noche, podemos aprovechar. Acá estaba, ¿no? El templario, ¿qué dejaré? El peine yo creo. Acá está, acá está, acá está. La silla, la madera, la silla, la madera, ahora podemos dejarlo hasta tantito y armamos la antorcha. Ah, falta una de fibra. Acá está. Y ármala, y ármala, y ármala. Vamos a cambiarla, y esto ya se lo dejamos al, al superviviente, esto, esto sí lo quiero. La piel no, y la comida sí. Vamos a seguir avanzando, hacia donde deben de estar todos los cofres. Vamos a irnos por acá, vamos a irnos por acá. Vamos a tener mucha precaución. Escuché que está la loca ahí. Acepta tu destino, dice. Acepten el suyo. Tenemos todavía mucho tiempo, creo. Antes de que amanezca, noche en el cementerio. Necesito un pantalón. Y arriesgarme ahorita ya no es una opción. Es que ahora sí me peleé con varios a la vez. Falta el lobo que estaba por acá. Es que la bruja también me pone nervioso. Listo. Otra vez. Listo, listo, listo. Vamos a abrir la siguiente caja. Al menos si son varias cajas. Ok. Bueno. Esto sí lo quiero. Quiero esto también. Y pues ya, ¿verdad? Ahí viene el quincidor. Ahí viene otra persona. Bueno, es un oso. Ok. Radical maldito. La que está chillando. Y el radical. Entonces vamos por el lobo primero. Luego por el radical. Es que no le puedo pegar al radical. De hecho, aquí sí es necesario que le pegue con sigilo. Dame más tiempo. Nada más dame un poquito más de tiempo. Ya casi llego a todos los cofres. Estoy seguro que estos ya son todos. Esto no lo quiero. Es que si le doy toda la carne. Esto tampoco lo quiero. Las espadas sí las necesito. Y sin nada, ¿eh? Sin nada. Cámara. Hay que pegarle al radical. Están acá, están acá. Y ahorita le pegamos a la gritona. ¡Oh! ¡Oh! O sea, me tenía que pegar el más fuerte de todos. Es que también pusieron un radical con un... Con una bruja. No se pasaron de nada. Listo. Ya está toda la carne usada. Estoy casi seguro que no tarda en amanecer. Voy a aprovechar para llegar. Voy a pegar al otro lado. ¡Ay! Deja de molestarme. Y de todos modos, creo que no salió el escondrid. Hijo, ¿eh? Es que en el otro lado dejé armadura. Aquí está. Bueno, al menos había un pantalón. Ahí viene un oso. Ya déjenme de molestar. Ahí llegamos, ahorita llegamos ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahora sí. Ya lo logré atraer. No, este cuate sí va a estar bien duro. ¡Oh! Ah, le quedó un golpe. Gané yo. Ahora sigue la loca. Vamos aquí llegarle a tres espadazos. Me he hecho correr. Listo. Pero sí los alcanzó a traer. Y como vieron, no, no hay escondridijo aquí. Vamos a salir ya. Sigue siendo de noche. Ah, le hubiera puesto en seguimiento de la misión. Igual y me la ponían. Ah, no, pero no me puede dar seguimiento. O sea, tiene que salir como tal. Bueno. Ni modo. Igual ya para finalizar el video. Ya sí es un poco largo. Pero pues así igual he estado farmando la zona. No hay más. Lo mismo he estado haciendo. Sí, como dije. Estoy seguro de que será el último de los cofres. Ah, no, sí hay otro. ¿Qué que está ahí? ¿Qué es? Pero ya lo había matado. ¿Cómo llegan todos los malditos? Vamos a hacer sus travesuras. ¡Chin! Ya van a sonar las campanas. Ya es de día. Ya ni modo. Ya no salió el este. En esta ocasión no salió el escondrijo. Ya no salió el escondrijo. Ya ni modo. Vamos a cambiar por la masa. Y abrir el cofre que estaba ahí. Ya no nos falta... El otro que está enfrente. Vamos a abrirlo. A ver si valió la pena todo ese relajito. Pues más o menos, ¿no? Hay más, hay más. Ya sabes que esto sí es mejor. Esto vale más la pena. Ahí se enfermó. No sé si hay otro cofre. Acá yo tengo que estar templario. Y el otro lobo gigante con un maldito. Pues ya ni modo. Vamos a ver qué es lo que sale. Otras grapas y cosas así. Pues no salió nada del otro mundo esta vez. Nada más el... La silla de montar del caballo. Lo salió bastante bien. Y ya no hay otro cofre. Y eso que le di varias vueltas. Ahorita de noche. Yo creo que tienes que llegar en la noche. Y empezar a farmear el lugar a puro... Eliminar a todos. Así rápido. Para que te salga. Porque sí se ve bastante complicado que salga el... El escondrijo. Pero pues no. Ya no hay nada. Así que bueno. Pues yo ya me retiro. Así de todos modos he estado farmeando la locación. Está un poco complicada. Pero bueno. Amigos. Espero que les haya gustado este super videazo. Yo ya me retiro así. Si les gustó no olviden dejar su like. Suscríbanse. Compartan y todo eso demás. Y nos vemos en un futuro video del Grim Soul. Hasta la próxima. Este video no olvides compartirlo. Suscribirte al canal. Y darle un like. En la pantalla te aparecerá un botón de suscripción. Para que corras a suscribirte. Te aparecerá el video más reciente que he subido. Una selección por YouTube. De uno de los mejores videos que puedes ver en este momento. Y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación. Muchas gracias por ver este video. Y no olvides suscribirte al canal. Gracias.